Pajarillo que cruza la sierra Quiero que a mi tierra vayas por favor Y le lleves este recadito A la que es la dueña de todo mi amor En su casa ya harás una palma En ella te paras para descansar Al momento que salga le dice Que su juramento no vaya a olvidar Y si acaso la ves que está triste Por favor le dices que no llore más Que muy pronto volverá a su lado Para no dejarla ya nunca jamás Al momento que tienda su vuelo Piensas que me quedo lleno de dolor Esperando que pronto regreses Para que me traiga razón de mi amor Si acaso la ves que está triste Por favor le dices que no llore más Que muy pronto volverá a su lado Para no dejarla ya nunca jamás